Yo soy del Mero Chihuahua, del Mineral de Parra Y escuché en este corrido que alegre vengo a cantar Qué bonito Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Verabas como un león herido, dulce como una canción Qué bonito Chihuahua Sí señor, arriba Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Hasta de los villas ahumadas y de la sierra la carne Qué bonito Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Soto Que por allí a por la junta me paseaba con mi amor Qué bonito Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua que es valiente Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la Sierra Labradera Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pastor Que a la real canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando sus goces Y sus tristezas El flautín del pastor Que a la real canta así Viva México Señores y señoras Estamos celebrando Y por supuesto Algo que no podía faltar Y destacar de nuestro país Es la música Chicas Qué honor de verdad Chicos También Lo que han hecho esta mañana Aquí con nosotros en cada día ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con esta música tan mexicana Y este día tan lindo? Por acá tenemos al director del María Chichapala Que es Diego Cruz A ver Yo quisiera preguntarles ¿Qué se siente haberse levantado tan temprano? Porque yo sé que ayer trabajaron todo el día ¿No? Todo el fin de semana Así es Mariana Primeramente un saludo para toda la gente Que nos sintoniza Y para todos los familiares y amigos Que nos han apoyado durante tanto tiempo En esta bonita carrera que es la música Pues ¿Qué se siente desvelarse? Pues No se siente bonito Pero Pero la satisfacción más grande es Que el público nos acepte en sus hogares Y en todos sus eventos donde nos invitan ¿Cuántos años ya tienen como María Chichapala Aquí en Ciudad Juárez? En María Chichapala tenemos aproximadamente ocho años Ocho años conformados Elementos casi todos originalitos No hemos andado como chapulines No hemos andado como chapulines Saltando de un mariachi a otro Qué bueno Sí, sí, qué bueno Yo tengo años trabajando Tengo un ratito trabajando con ustedes A partir de que Guerrero me los presentó Y estamos aquí trabajando Y también una muchacha, una cantante La Perla de Juárez Que también un aplauso para ella Que también anda acompañando a los muchachos del mariachi Muchísimas gracias Muy buenas Buenos días todavía a todos Un gusto estar aquí interpretando esta bonita música mexicana Orgullosa va de cantar de todas las grandes cantantes Lucia Villa, Lola Beltrán Todas, todas las que nos heredaron esta música tan hermosa, tan bella Y pues yo soy la Perla de Juárez Y gustan buscarme en Facebook para contrataciones Y nomás, o nomás para seguirme Está perfecto Entonces Para saber cuáles presentaciones siguen, ¿no? Ahí en tu cara Yo sí te he visto por ahí ahí enunciada En muchos eventos, ¿no? De la ciudad que, la Perla de Juárez Pero apenas tengo el gusto de conocerte No, el gusto es mío Con todos ustedes Muchas gracias por la invitación Y para acompañar aquí a los muchachos A los muy bien Oigan, y ustedes como cantantes, chicas Yo sé que es más difícil todavía cantar con mariachi ¿Cuántos años? ¿Tú siempre has cantado con mariachi? ¿O también tienes presentaciones como tú sola Con música acústica Otro tipo de instrumentos musicales? Pues en general Me presento con ellos Y sin ellos también Pues porque soy cantante versátil Entonces también con pista O con otro grupo Estuve un tiempo trabajando Con unos muchachos Que eran música versátil también Entonces de todo Uno se acostumbra Y se tiene que adaptar A todo el género Porque pues no siempre La gente busca mexicano A veces buscan el pop O a veces buscan otros géneros Vea la balada Entonces tenemos que estar abiertos A los géneros en general Sí, por supuesto Y por acá tenemos a otros muchachos Del mariachi El chaparrito El chaparrito ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cuántos años? ¿También eres de los integrantes originales? Sí, ya como siete años Aquí en el grupo ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Miguel Hernández Soy bigualista de aquí De mariachi Chapala Mándele saludos también Allá a la gente Que ya les estuvieron mandando fotografías Vea, los estamos viendo ¿Verdad? Les están diciendo por acá Julio Vaquera Julio Vaquera Sí Guitarista Soy Y también ¿Quién es la segunda voz? ¿Quiénes son los que cantan por acá? Miguel Aquí, pues aquí Haciéndolo La segunda voz Siempre a Diego Y haciendo lo que nos gusta Oigan, en la presentación Que tuve ahora Con Guerrero El fin de semana pasado Se aventó también Unas de Juan Gabriel El Diego Oye, qué bonito Que por cierto Están preparando material ¿Verdad? Así es Tenemos ahí Próximamente En todas las plataformas digitales Vamos a sacar un álbum De diez canciones Este Para que Nos apoyen A toda la gente bonita De Ciudad Juárez Y todo el estado de Chihuahua ¿Verdad? Que siempre andamos En todo el estado trabajando Gracias a Dios Tenemos bastante trabajo En todo el estado Y pues apóyennos Y algo diferente Que es un acordeón En un mariachi ¿A quién surgió la idea? ¿De quién se le ocurrió? Pues a mí me gusta mucho La música del maestro Alberto Aguilera Del señor Juan Gabriel Y Juan Gabriel siempre incluyó Un acordeón En su mariachi Entonces Esa es la idea De un acordeón En el mariachi Muy bien Bueno, pues ahora sí Vamos a decir No más que nos digan Su nombre A ver Sí, sí, sí José Mota José Mota ¿Y por acá? Carlos Mota En el guitarro ¿Algo son ustedes dos? ¿Son parientes? Es mi sobrino Y Perlita también Es mi sobrina Pues mándale saludos allá A la prima A la tía Ah, un saludo Para nuestra familia Por ahí en la casa Que nos están viendo Están pendientes De esta presentación Para ver el programa Qué bueno A ver ¿A quién más? Un saludo ya A toda mi familia A mi hija A mi esposa A mi mamá A todos por allá Que están a lo mejor Todavía acostados O desayunando Dormidos Que vayan preparando el desayuno Porque ya a los muchachos Les estoy escuchando Los rugidos de tripase Claro que sí Muy bien chicos Oigan pues ya es momento Del musical Ya los dejo El escenario es todo suyo Señora disfruten casa Porque cosas como esta Pocas veces Muchísimas gracias Me voy a quedar cantando Con los muchachos Del Mareche Chapala Una canción Muy mexicana Para esta fecha Que se llama Viva México Échale muchachos Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Viva México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi suegre Por ti daré yo Viva México Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo el mel ha dado Y como buen soldado Yo se las quiero dar Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre Por ti daré yo Y que viva México Que viva Juárez Y que viva Chihuahua Soy pura mexicana Y nunca me he dejado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que México es valiente Por ti Por ti No dejé yo ¡Gracias!